Hola que tal amigas y amigos, les habla y les saluda a su amigo de siempre, Beriláncar, la ardilla de los teclados. En esta ocasión estamos aquí en el estudio Promesas Récord de mi amigo, el ingeniero Héctor Javier Cárdenas Arao. Hoy estamos contentos como siempre, todos los días estamos contentos, pero hoy mucho más estamos contentos y felices y sobre todo dándole gracias a Dios, a mi Padre Celestial, porque hoy, hoy viernes 17 del mes de julio del 2020, iniciamos a grabar el disco número 27 de mi carrera musical, de Beriláncar, la ardilla de los teclados, de tu amigo, de un servidor. Mi disco número 27 en mi carrera musical, se dice fácil, pero es toda una vida. Mis compañeros músicos no me dejarán mentir lo que nosotros los músicos vivimos en carne propia. Cuando iniciamos una carrera, sin saber hasta dónde podemos llegar, porque lo más difícil en la música, la música es lo más hermoso que Dios nos dio ese don. Nuestro Padre, Padre de Dios nos dio ese don a los que somos músicos. Entonces, pero es la más difícil, la más difícil, la carrera más difícil creo que es la música. Pero hoy estoy feliz, les repito, porque estamos, ya estamos casi avanzados, vamos a grabar dos discos, dos discos, ya vamos adelantado ahorita con el primer disco. Cada disco va a traer 13 temas, súper tropical, al estilo de Beriláncar, la ardilla de los teclados, con el sabor de la música tropical de Beriláncar, con la algarabía, con la chunchaca, con la charanga, con el mambo. Sobre todo, ya saben, el ritmo inconfundible de Beriláncar, la ardilla de los teclados. Lo digo humildemente y lo digo orgullosamente. Desde mi tierra querida te nos sigue Tabasco. Les mando un saludo para todas mis amigas, mis amigos en el Facebook y les repito, estoy emocionado porque estamos grabando el disco número 27 en mi carrera artística de Beriláncar, la ardilla de los teclados, amigo de toda la gente. Entonces, queremos que vean con los aparatos modernos que estamos trabajando ya haciendo esta grabación, estamos grabando en este estudio profesional. Estamos mostrando todos los aparatos con los cuales ya se graba en este estudio Promesa Record, estudio profesional. Todas las grabaciones aquí son profesionales, no son grabaciones caseras, ni con laptops, ni en estudios chiquititos, nada, nada. Aquí invitamos a todos los compañeros músicos que quieran grabar su disco profesionalmente, sean grupos, sean mariachis, sea orquesta, sea trío, tecladistas, lo que sea. Aquí nuestro amigo, el ingeniero Héctor Javier Cárdenas, hace grabaciones, la verdad, mi respeto para él, como amigo, como ser humano y sobre todo, como lo que hace aquí, si me pueden enfocar aquí, como lo que hace aquí, con estos aparatos de primera. Él tiene los aparatos de los más recientes que ustedes pueden mirar. Véanlo. El estudio es de primera. Obviamente las grabaciones son de primera. Entonces, amigos, volviendo a lo de Benny Lancar, estamos agradecidos, emocionados, en este tiempo tan difícil, tan difícil que estamos viviendo los músicos y toda la gente, todos mis paisanos tabasqueños y sobre todo, todos mis paisanos mexicanos, que estamos pasando una prueba de fuego. Pero no hay que soltarnos de la mano de Dios y nunca hay que perder el ánimo. Así que, a echarle ganas. Ahorita es cuando más ganas tenemos que echarle a nuestra profesión, a lo que nos dediquemos. Hay que echarle más ganas. Así que hay que estar con las pilas bien puestas. Y les repito, hay que echarle más ganas y entretengase en la música. Los que no pueden salir por alguna situación y los que tienen que salir, pues, hay que salir porque hay que buscarle para la chuleta y el bolillo. No queda de otra. Ahora, entonces, pero que el ánimo no decaiga. Así que, pues, a los que les gusta la música tropical, salsa y todo, en su casa pueden escuchar música. Los que puedan ahí, pues, hagan ejercicio. Yo no hago ejercicio, por eso estoy así medio, medio, medio pasadito después. Pero bueno, aquí estamos. Lo importante es que estamos alegres, festejando al mismo tiempo. La repito, porque estamos grabando el disco número 27 de Benny Lankar, La Ardilla de los Cercanos, aquí en este estudio, Promesa Record. Y sobre todo, que viene este disco ya para un nuevo sello, un nuevo sello musical, que muy pronto verán el disco. Todo profesionalmente. Estamos grabando dos discos, pero van a tirar primero, esta compañía va a tirar un disco primero de Benny Lankar. Y luego, ya lo vamos a dejar ya hecho, el disco. Ya ellos se encargarán mi nuevo sello musical, la nueva compañía para la que vamos a, estamos ya hicimos el contrato formal. Ellos van a decidir cuándo van a tirar el disco número 28. Pero de hecho, estamos grabando dos discos. Entonces, quiero agradecerle infinitamente a toda mi gente bonita que hace el favor de apoyarme con mi música tropical, mi música charanguera, huyanguera, charanga y toda la cosa, ¿no? Entonces agradezco a toda la gente igual que me está apoyando en el Facebook. Gracias amigas y amigos, mis hermanos queridos y para los que no son mis amigos, les mando muchas bendiciones. Dios me lo bendiga. La gente que también me apoya en Instagram, la gente que me apoya en las plataformas también porque en las plataformas, en muchísimas plataformas, ya hay música de Benny Lankar. Bendito el creador. Pero también hay gente que me apoya muchísimo en el YouTube, en todas las páginas, en todas las plataformas. Un abrazo fraternal, con cariño, con afecto, con todo mi corazón. Pero sobre todo, con mucho respeto, repito, para todas mis amigas, mis amigos y donde quiera que me estén viendo en el mundo entero, su amigo de hoy siempre, Benny Lankar, la ardilla de los teclados. Desde aquí, desde el estudio Promesa Récord, de mi amigo Héctor Gabriel Cárdenas Zarao. ¡Chao!